El primer templo es la gran casa del universo, en el que ocupa el trono el Sol, congregándose en torno a éste los doce signos zodiacales acompañados por los planetas, lunas y asteroides, disponiéndose de tres grandes luces, la estelar, la solar y la lunar, indicándonos que ningún monarca terrenal podrá igualar jamás su gloria. Ya ves, ¿quién está en el centro ocupando el trono? El Sol. Y luego los doce signos zodiacales con todo lo que conllevan. ¿Os recuerda algo de lo que hemos presentado en las conferencias sobre el tema del Vaticano, sobre el Papa Francisco, sobre los jesuitas y demás? Es lo mismo. La simbología es la misma. Comprobamos la presencia de la astrología y la astronomía dentro del simbolismo masónico, en la relación existente entre el zodíaco y los oficiales de la logia. Tengas en consideración que Aries es la primera constelación del zodíaco, comenzando el 21 de marzo, el primer día del año de muchos de los calendarios antiguos. Ya veis cuando empezaba el año en esas épocas. Pero una vez más nos dice que hay una relación entre el zodíaco y los oficiales de la logia, los que mueven las cosas allí, los que dirigen. Nos saltamos un poco todo esto y vamos aquí. La bóveda celeste de una logia masónica es azul y cubierta de estrellas, ubicadas dentro de una zona de 8 grados y medio a ambos lados de la eclíptica. Si recordáis también en la conferencia número 1, mostramos una imagen de una logia donde precisamente se veía muy bien como el interior de la logia era una bóveda celeste. Y claro, las personas no se preguntan por qué tienen que tener una bóveda celeste en las logias. ¿Por qué? Pues ya estáis viendo la relación. Cuestión de zodíaco, astrología y masonería. No van desunidos, van de la mano. Pero veremos más cosas aún. Ya hemos visto que utilizan también simbología, como utiliza la iglesia católica, el sol como el centro de todo. Lo que veis aquí, ¿qué es? Pues imaginaos que vosotros entráis por la izquierda y esto es una logia masónica. Toda la disposición está así. Orientación de la bóveda celeste en un templo masónico. Se llama firmamento a la bóveda celeste, lugar en que se encuentran aparentemente los astros en una esfera ideal, sin radio definido en la cual se mueven aparentemente los astros, permitiendo representar las direcciones en que se hayan ubicados. Existen tres tipos de bóveda celeste. Uno, esfera celeste local, topocéntrica. En esta, el centro es el ojo del observador. Dos, esfera celeste geocéntrica. El centro de esta lo constituye la Tierra. Tres, esfera celeste heliocéntrica. En esta, el centro es el Sol. Débase decir de esta que es el tipo empleado en la representación de las bóvedas o techos de las logias masónicas desde la antigüedad. ¿Cuál es la que tiene el centro, la que predomina, la que tiene el Sol como la clave de todo? ¿Por qué? Por cuestión zodiacal. Antes lo hemos visto en ese reloj, ¿no? El centro lo mueve todo, el Sol. Un templo ha de ser el lugar de contacto y comunicación de la materia humana con lo sagrado con el espíritu, algo que a la mentalidad contemporánea parece incomprensible. Por ello la importancia de la ceremonia a cielo abierto, que es realizada para la colocación de la piedra fundamental al iniciar la construcción de nuestros templos. Yo no sé si esto os hace pensar algo. ¿Recordáis también cómo en la conferencia número uno mostramos el momento en que se pone la primera piedra del edificio más emblemático de los Estados Unidos? ¿Era cómo? Pues a cielo abierto. Pues porque, además, ya vimos cómo iban vestidos, con qué atuendos masónicos. Era un ritual. Pero, ¿por qué? Porque estaban consagrando ese edificio, que teóricamente tenía que ser un centro político, ¿a qué? Pues a una cuestión espiritual. Por tanto, quien iba a ir rigiendo las leyes de ese gran país, que ha sido Estados Unidos y sigue siendo, pues iba a ser con esta tendencia todo. Pero sigamos, porque ya vemos que las logias para ellos es esto, ¿no? Es un lugar que te conecta con la parte espiritual. Los tiempos han cambiado y en ocasiones debemos adaptarnos a las actualidades constructivas. Pero tomando como base aquellas antiguas enseñanzas, vemos cómo estos poseen un eje fundamental, este o este, el cual se obtiene auxiliándonos de un gnomon. Mirad, eje fundamental, este o este. ¿Os recuerda algo? Esto también lo tratamos en todos los temas de cómo están hechas las iglesias católicas y las catedrales, ¿verdad? Mirad si es importante haber visto otros temas para terminar de cuadrar las cosas aquí. Vemos que en el fondo no hay diferencia. Todo está hecho del mismo modo. Encarados hacia el sol. Siempre. Esta orientación para el eje longitudinal del templo llamado Decumanus, este o este, herencia lógica de la planificación constructiva de los romanos que llega a ellos a través de los artesanos del faraón, los arquitectos dionisiacos, colegium pontificum, etc., siendo su máximo exponente las catedrales construidas por los maestros canteros. La intención de quienes construían una catedral o un templo masónico era hacer un lugar de encuentro entre el cielo y la tierra, constituyendo estos una representación o reflejo en la tierra del Jerusalén celeste. Debiéndose plasmar en ellos todas las influencias y simbolismos del cielo. Por tanto, cuando ellos hacen esta bóveda celeste o esta orientación de los templos, igual con el catolicismo, es un símbolo de la nueva Jerusalén que está en el cielo. No es de cuestiones distintas, sino de donde está el trono de quién? De Dios. ¿Por qué creéis que ellos hacen esto? Si Satanás está detrás de todos estos movimientos, ¿por qué lo encara todo hacia el trono de Dios? ¿Recordáis el texto bíblico, no? Se quiere sentar, ¿dónde? En el trono de Dios. Y numerosos textos nos hacen incidencia en que Satanás quería ser el que dominara el universo. Estar en el trono de Dios. Como no lo podrá hacer en el cielo, va a hacer la copia después aquí en la tierra, en el tercer templo de Jerusalén. Pero mientras, encara tanto iglesias como catedrales como logias masónicas, en lo mismo. Siempre su obsesión por el trono de Dios. La bóveda celeste de una logia se encuentra dividida en 12 partes de 30 grados cada una, correspondiendo a los signos zodiacales. ¿Nos damos cuenta de cómo la astrología va plenamente vinculada a esto? Aquí tenéis distintos manuscritos con dibujos, ilustraciones de Alberto Durero, precisamente. Un autor que todos de pequeñitos hemos estudiado en los colegios. Ahora no lo sé, pero antes sí. Y todo tiene que ver con más de lo mismo. El cielo de la logia o bóveda celeste, masónicamente hablando, nos recuerda la universalidad de la franc-masonería, por lo que debe cubrir de manera igual desde el oriente hasta el occidente del templo. Si bien, en él encontramos los 12 signos zodiacales, armónicamente ordenados en grupos de tres en tres, correspondiéndose estos con las cuatro estaciones, verano, otoño, invierno y primavera, donde el verano corresponde a la entrada del sol en el signo cáncer. La disposición de las estrellas no debe ser arbitraria, sino que debe ajustarse con las constelaciones visibles en el cielo del hemisferio en que trabaja la logia. Ellas nos recuerdan las virtudes que un hombre ilustrado debe observar, la veneración, abnegación, generosidad, honor, patriotismo, justicia, tolerancia y la verdad. Por tanto, en las logias no pintan, mira, el pintor dice, voy a hacer una estrellita aquí y otra allá porque queda bonito. No, no, todo se hace tal como está reflejada esa logia en su parte del hemisferio, encaradas hacia el cielo. Por tanto, todo debe ser como realmente es, se corresponde con el espacio exterior. Y todo por el zodíaco. Aquí tenéis además estas ilustraciones, representación celeste del cuadro del aprendiz masón. Desde la antigüedad, la astronomía tiene un importante peso en la vida de un francmasón, al igual que las estrellas Pleiades, también conocidas como las siete hermanas. Mirad como una vez más, las Pleiades son importantes. ¿Qué dicen los textos bíblicos también? Hablan de Orión, pero ¿de quién más? Y de las Pleiades. Siempre Satanás plagia las cosas de Dios. Por algo será. Los signos también están regidos por los elementos de la naturaleza. Esto también es interesante. ¿Cuáles son los elementos de la naturaleza? Ya sabéis, el fuego, la tierra. Una vez más, ahora vinculamos la cuestión masónica con qué. Con todos los movimientos de la nueva era que se basan precisamente en estas cosas. Y luego hay personas que se creen que no tiene nada que ver una cosa con otra. Si ampliásemos nuestra búsqueda en los antiguos conocimientos de la masonería operativa, encontramos dentro de la arquitectura el arco de medio punto. Ahora vais a ver algo también interesante con esto. Elemento constructivo de forma curvada o poligonal que permite salvar el espacio abierto entre dos pilares o muros. Aparece por primera vez en la arquitectura de Mesopotamia y se transmite a Europa a través del Imperio Romano, alcanzando su máximo esplendor en el siglo XVI gracias a los constructores medievales, los cuales construyeron catedrales y puentes que permanecen edificados hasta hoy en día. O sea que han aguantado y siguen aguantando. Las bóvedas usadas en el Período Románico son de distintos tipos, sobre todo muy difundidos en Francia, pero la típica bóveda románica es la llamada de Arista. Conocida por los romanos, esta bóveda de Arista deriva del cruce en ángulo recto de dos bóvedas de cañón. ¿Pero existe otro conocimiento además del arquitectónico? Mirad lo que ya nos está insinuando. ¿Quiere decir algo más esto? Aquí tenéis lo que es este tipo de bóveda que todos habíamos estudiado también de pequeñitos en el colegio, supongo, ¿no? Y, bueno, una vez más, para las personas que aún se preguntan ¿y cómo se puede hacer este tipo de arco y aguantarse? Pues, bueno, se hacía precisamente el qué? Una estructura de madera que se apoyaba sobre los dos pilares y sobre esta estructura ya semicircular se hacía precisamente la composición de las piedras, se iban poniendo una al lado de otra hasta que finalmente ¿cuál piedra se colocaba para que todo se sustentara? La que está justo en medio. En medio y arriba de todo. Luego se podía retirar la estructura de madera y esto ya no se caía jamás. Y por encima se podía llegar a edificar todo lo que queráis que no se hundía. Y el paso estaba totalmente libre. Es una puerta, por decirlo de algún modo, ¿no? Colateralmente y masónicamente hablando, necesitamos disponer de un conocimiento astrológico pues sin este sería imposible que nadie pueda entender completamente la simbología del grado del arco real. ¡Qué cosas, eh! O porque en la masonería operativa se encuentra abundante de referencias astrológicas. Al ver el diagrama del arco real o arco de medio punto, apreciamos que este constituye una proyección geométrica que aporta las posiciones relativas de las diferentes constelaciones y signos del arco real. Hasta esto está basado en el zodíaco o son representaciones del zodíaco. Ahora ya lo sabéis, cuando tengáis que cruzar por según qué lugar de estos antiguos, que lo que estáis haciendo es pasando a través de una puerta zodíaca. Con todo lo que esto puede llegar a representar, claro. ¡Gracias!